Y se meten todos en el mismo sitio. ¿Dónde diablos lleva esto? Una ventana bien fortificada. Hay unos conductos por ahí que... Esa ventana se ha movido. Os lo prometo, estaba menos abierta antes. Se van, se van. ¿A dónde van? ¿A dónde van? ¿Hacia dónde corren tan rápido? Voy a intentar meter zoom. ¿Qué hago? ¿Lo cojo o no lo cojo? ¿Es peligroso o no lo es? Justo estaban las cabras satánicas por allí. Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de... Bueno, ya sabéis, todo el tema de MyCrack.exe en la vida real. Estoy yendo al coche rápido porque he visto cosas que no me han gustado nada. Entre lo del peluche y entre todo. Así que voy a coger el coche y voy a pensar seriamente si me merece la pena seguir aquí. Si me merece la pena irme. No lo sé, ¿vale? Estoy un poco cansado porque he ido muy rápido. Así que bueno, esperad un momento. Aprovecho aquí para parar un momento. Y deciros que dejéis un like, ¿vale? Suscribáis al canal, activéis la campanita. Todas esas cosas, ya lo sabéis. Y bueno, no os perdáis tampoco los vídeos exclusivos que hago en Game Street porque ahí investigamos más a fondo todo. Uff, disculpadme. Quiero deciros a todos, ¿vale? Pues es que he salido corriendísimo porque no me gustaba nada ese parque. Aquí por suerte me siento más a salvo. Quiero deciros que pongáis también en los comentarios todo lo que sepáis, todo lo que creáis, todo lo que penséis, todo lo que puede pasar porque esto no me está gustando nada. Dicho esto, voy a ir directamente al coche. Lo tengo aquí al lado. Necesito un momento para descansar. Calma, ¿vale? Voy a ir al coche y entonces vamos a ver lo que hacer, cómo actuar y cómo pensar, ¿vale? Así que chicos, vamos directamente para allá. Vale chicos, ya estoy más tranquilo. Voy directo al coche. Aquí está. Vale, está todo bien con el coche. La verdad es que estaba un poco preocupado y asustado porque, bueno, ya sabéis que incluso se puede meter en el coche o yo que sé qué diablos. En fin, vámonos de aquí. No sé muy bien lo que voy a hacer a partir de ahora, no sé si... ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces ahí? Mi coche, mi coche. Esto me pasa por ser tonto, por confiar, por dejar las llaves pensando que no había nadie en el pueblo que me fuera a robar. Ábreme, mi coche, mi coche. ¿Qué diablos hago? ¿Qué diablos hago con esto chicos? Está en mi coche, me lo... Es su coche ahora mismo, me lo ha robado. ¿Qué hago con esto yo? Vale, a ver, a ver, a ver. Piensa, León, piensa. Piensa, 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 piensa. A ver, de alguna manera, pero es que no puedo forzar mi propio coche. Sería muy raro. Luego me acusarían de robo de mi... No sé, es muy raro. ¿Qué hago, qué hago, qué hago? A ver, a ver, a ver. Tiene mi coche, tiene mi coche. ¿Qué puedo hacer, qué puedo hacer? A ver, piensa, León, piensa. Y sí, vale. Vale, a ver, no sé, no sé qué hacer. No tengo ni idea, no tengo ni idea. Voy a, vale, voy a ir. Voy a intentar seguir, no sé, voy a intentar seguir abriéndolo y lo que sea. Arranca. No, se lo lleva, se lo lleva a mi coche. Mi coche, 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 mi coche. ¿Se lo ha llevado? ¿Estaba aquí? ¿Se lo ha llevado? Vale, ha ido por ahí abajo. No puede andar muy lejos. Chicos, tengo que darme mucha prisa. Tengo que encontrarlo. Vale. Vale, por ahí no está. Por ahí está claro que no está. Tiene que haber bajado por ahí. Sin duda. Sin ningún tipo de dudas tiene que estar por ahí. Maldita sea, mi coche no puede ser. ¿Cómo vas a ver conducir un puto peluche, tío? ¿Quién me lo explica? Encima con un viento. Ah, hace demasiado viento. No puedo. No puedo, chicos. No lo voy a encontrar nunca. Con este viento y tal no lo voy... ¿Mi coche? ¿Está ahí? ¿Está ahí? Vale. Vamos. Vale, con cuidado, ¿eh? Puede ser una trampa. 100% puede ser una trampa. Vale, pegaos a la pared. Dios, he pegado a la pared. Vale. Con sumo cuidado. Dios, hay gatos por ahí. Vale, hay unos gatos ahí mirándome alrededor. Vale, voy a pasar de ellos. Sabéis que los gatos actúan raro y más cuando hay perros y más uno que es maldito, que es un creepypasta. Aquí hay basura. Y ahí está mi coche. Dios mío. Mi coche. Voy a mirar si está él dentro. Pero de un poco desde lejos, ¿eh? Si no, puede ser una trampa. Un poco desde lejos. Voy a mirar si está dentro. Vamos. No está. No está. No está. No está. No está. No está, pero no abre. ¿Dónde se ha metido? Ahí tampoco está. ¿Dónde está? ¿Dónde diablos estás? Mycrack.exe, ¿dónde estás? ¿Dónde te has metido? ¿Se ha abierto el coche? Chicos, se ha abierto, ¿eh? Vale. Está abierto. No sé si es una trampa o algo. No está. No están las llaves ni nada por el estilo. No están las llaves. Vale, a ver. A ver, ya sé lo que voy a hacer. Vale, chicos. No voy a entrar hasta Gamestry. Me voy a un vídeo de Gamestry. Vamos a hacer un vídeo exclusivo. Voy a entrar al coche. Voy a mirar si es una trampa o no. Ahora mismo estamos sobre llano. Así que es bastante complicado que sea una trampa. Creo que me ha resfriado. Es bastante complicado que, bueno, que me tire. Porque, como veis, es todo llano. No hay prácticamente nada. Y, bueno, tampoco se puede arrancar el coche. Porque no están las llaves. Entonces, lo que voy a hacer va a ser entrar al coche. Inspeccionarlo bien a fondo desde dentro, ¿vale? Y lo haré todo en Gamestry. Tenéis el link en la descripción y en el comentario fijado. Y, por supuesto, chicos, no os olvidéis de dejar un like en este vídeo. Suscribíos al canal y poned en los comentarios todo lo que creáis que puede significar esto. Todo, ¿vale? Ya sabéis que os necesito más que nunca con este tipo de cosas. Necesito saber por qué pasa esto. ¿Qué es lo que le mueve hacer todo esto? Y todas esas cosas, chicos. Dicho esto, yo me despido de todos vosotros. Vamos a Gamestry a mirar lo que hay dentro del coche. Sigo un poco sobresaltado. Pero, bueno, voy a poder estar. Voy a poder meterme tranquilamente, calmado. Y ver qué es lo que pasa, chicos. Así que nos vemos en Gamestry. Y luego la semana que viene nos veremos en la próxima. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!